Ah, me voy a bajar esto. Ay, Dios mío, que bien. Hola. Sí. Vamos a seguir. Eh, creo que es aquí. 22 de marzo. 14. 14. Ah, sí, qué bien. Ah, tío, no puedo creer que Edrien la sosegada y tranquila Edrien Andrius. Es su manager. Ya tuvo que resultar muy fácil hacerlo. Es la única persona que podía acceder al cuchillo que usted usó en la cena. Ya, ya, tío, chaval. Pero es que tío. Ah, ya sabes, consciente. Ya sabes, tío. Así que, tras la ceremonia, durante la pausa, yo estuve durmiendo como un lirón todo el rato, tío. No, lo ven. ¿Quién pudo poner el botón manchado de sangre en sus pantalones? Ya fue la que vino a despertarme, tío. Ah, ¿entonces realmente piensas que fue ella? Hmm, sí. Ella es la asesina. Ella fue la que asesionó a Juan Rivera. ¿Pero por qué? Pensaba que era mi amiga. Juan. Ella actúa por su cuenta. ¿Por su cuenta? ¿Qué quiere decir? Seguro que lo entenderá cuando termine esta juicio. Todo irá bien. Antes de que acabe el día, conseguiré su absolución. Consiga un pedidito refrescante con una brisa primaveral. ¿Vale, abogado? Fenix. ¿Piensas que lo hizo para recuperar una nota de suicidio desde este Impax? Hmm, sí. La señorita de Andrés necesitaba a la señorita de Impax para vivir. Y de pronto, la señorita de Impax se suicidó. Puede ser que dejó una nota que la persona que la escondió fue Juan Rivera, la víctima de este crimen. Por eso creo que la señorita de Andrés se acercó a Juan Rivera para recuperar esa nota. Suena lógico. Pero hay algo que me inquieta. Hmm, ¿y qué? Quien nos habló de su relación por primera vez. Es decir, de la relación de la dependencia de Satan just hacia la señorita de Impax. Fue Edward. Parece que sigue teniendo la sartén por el mango. Así que no bajes la guardia. El tribunal se ha reunido de nuevo, señor. Ordena la palabra. La acusación ya malestará al testigo citado para este juicio. Adrián Andrés, la persona que escurrió el cadáver de Juan Rivera en su cuarto. ¿Cuál es su profesión? Ah, soy el manager del acusador de este caso. Madden Gare. Entiendo. Entonces... Podría pedirle algo a su señoría. Ah, sí, claro. ¿De qué se trata? Seguro que todos los presentes se están preguntando lo mismo. Todos quieren saber más sobre mi relación con la víctima. Es comprensible ya que fue portada de la revista semana recientemente. O sea que se refiere, no había oído hablar de la revista cotidiana del final. Ojalá tuviese al juez como testigo en algún caso. Me ahorraría mucho trabajo. Si precisamente iba a pedirle que nos hablara de su relación con la víctima. Sí, estaba saliendo con el señor Rivera. También estaba al tanto de la Rivera que existía entre Matt y Juan. Pero esta relación era algo entre Juan y yo. Sí que al final, sí que había tomate. Un tomate grande. Pero yo no lo maté. Nadie le ha acusado de eso. Pero presiento que alguien lo hará muy pronto. Creo que quedó con la relación que tenía con las víctimas en el daños. Muy bien, testigo. Declaré ante el tribunal sobre lo que ocurrió cuando escurrió el cadáver de Juan Rivera. El acto estaba a punto de empezar. Así que fui a buscar a Matt a su cuarto. Y luego fui a ver a Juan al suyo. Y entonces vi su cadáver. Me quedé impresionado. Viste también lo mismo que aparece en la foto de la escena de crimen. Sé que iba a desmayar, así que me sirvió un poco de zumo. ¿Se sirvió un poco de zumo? Sí. Por desgracia, olvidé que es una escena de crimen y no hay que tocar nada. Así que moví ese vaso y te restoqué la escena. Y eres estados a las huellas que encontraron en la copa, su señoría. Entiendo. ¿Quién, señor Wright, puede interrogar a un testigo? Fénix. Es una mujer fría y sosegada, además de inteligente. Sí, lo sé. Para cazar a alguien así tendrás que evitar una confrontación directa. Tienes que sacarla de sus casillas. Sacarla de sus casillas. Seguro que sea persona que conseguirás que se acabe contradiciendo. Así que tendrás que atacarla cuando menos se lo espere. En cuanto bajes la guardia de juicio se acabará, comprendes. Hallazgo del cadáver. Bien. El acto estaba a punto de empezar, así que... Y luego fui a buscar a Juan, eso y yo. ¿Y por qué hizo eso? Juan iba a subir al escenario con el resto de héroes, como gesto amistoso. Así que el espectáculo le iba a ser una muestra de amistad, ¿no? Yo creo que hay que presionar más. Sí, le hay que presionar más. ¿Fue ser la única razón? Disculpe. ¿Qué está insinuando? Usted tenía un motivo claro para comenzar a relaciones con él, me equivoco. ¿No tenía que hablar con la víctima de un asunto más personal? Lo siento, pero no era mi intención en ese momento. Sin una prueba no voy a sacar nada más de ella. Podemos seguir. Testigo, díganos lo que vio llegar al cuarto de la víctima. Y lo despiso. Cada vez me quedé impresionada. Y vi exactamente lo mismo que parece lo que... ¿Un zumbo? Sí, había una botella de zumbo de tomates a la mesa ahí. Me sirvió un poco. Pero no llegó a beber, ¿ser verás? En esta copa no hay restos de labios, así que parece que nadie me vio a de ella. Yo no me encontré bien, así que posee la copa sin beber. De momento no veo ninguna contradicción flagrante en ese su testimonio. Ya te dije que no iba a ser fácil pillarla. La única forma de conseguirlo es seguir atacando y no reprisen ya. Solo alcanzará si posees una prueba fuerte y decisiva. Tengo que encontrar algo. Tengo que lograrlo por vaya. ¿Qué hacía el señor encargo mientras ando? Se echaba una siesta. ¿Qué le ha agotado tras su actuación durante la entrega de premios? Ese encargo dijo que estaba dormido así. Entonces sería imposible sacarlo de su habitación, ¿verdad? ¿Perdone? ¿Sacarlo? ¿A qué? ¿A qué sé? ¡A qué sé! Great, te creía capaz de construir una frase coherente. Voy a enseñarte cómo deberías haber formulado la pregunta. Escucha. ¿Sei tan Dios, cogió usted el cuchillo que estaba en el cuarto del señor encargo? No. Sujeto, verbo, complemento. ¿Pero recuerdas tu gramática, Great? Testigo, continúe. ¿Cómo ya era Great en cinco segundos? Mucho gracias. No sé tu verbo, complemento. Ay, eso ha sido bueno. ¿Se quedó impresionado? Claro. ¿A usted no le habría pasado lo mismo? Es mi calculadora. Y por mi amiga que fuese, señoría, no creo que se sintiese nada por él. ¿Por qué se impresiona encontrarse con un cadáver, Great? No es sorprendente. ¿Qué te hace pensar que esta bella joven no iba a impresionarse? No creo que la belleza no tenga nada que ver con eso. Entiendo. Señor de Dios, necesito que vuelva a confirmarme esto. Cuando descubrió el cadáver de Juan de Vera, usted se quedó muy impresionada. Entonces se sirvió un poco de humo en la copa, ¿cierto? Pues sí. ¿Y? En ese momento tenía la mente en blanco. ¿Tenía la mente en blanco? No me creo eso de usted. Hoy está usted muy grosero. Estaba tan confundida que cometió un desquido de esa cosa. ¿Qué cosa? Eh, da igual. No tiene importancia. ¿Qué estaba a punto de decir? Chet Andrews, creo que tal como ha dicho, cometió un desquido en la escena de crimen. Pero quiero saber de qué desquido se trata. Bueno, yo... Lo siento. Es tan embarazoso. Cuando coloque la copa en el... Tocador, tiene el jarro así. ¿El jarrón se refiere a que está en el suelo donde nace en la foto de crimen? ¿A suscribirse a los dos? Estaba sobre el tocador. Pero le di con el codo y se cayó sobre la funda de la guitarra. ¿Cómo pudo omitir una información tan importante? Eh, lo siento, pensé que ya que la escena de crimen estaba en desorden, ¿tos pensarían que el jarrón roto era parte del desorden? Parece que me estás descubriendo un dato nuevo. Incluye en su testimonio ese dato, ese dato. Y cualquier otro dato que no nos haya contado. Lo siento, pero no tengo nada más que mirar. No te queda nada más. Creo que en este caso sería más llegando a enseñar lo de la guitarra. Ah, que se... Usted dijo que tiró al suelo el jarrón, ¿verdad? Eh, no sé. ¿Y está seguro de que cayó sobre la funda de la guitarra? Hmm, ¿hay algún problema con lo que he dicho? ¿Y tanto? Un grandísimo problema. El exterior de la funda de la guitarra estaba mojado, ¿es cierto? Y eso es muy extraño. Señorita Andrews, ¿usted declaró que el jarrón se cayó sobre la funda de la guitarra? En ese caso... Lo que sería mojado no sería el exterior de la funda, sino el interior. Es cierto. Además, hay otro dato curioso relativo a la funda de la guitarra. Ah, sí, ¿cuál? Miren de nuevo la funda de la escena del crimen. Los dos dos de jarrón están repartidos por el suelo. ¿Qué tiene que extraño? Si la funda de la guitarra estaba abierta... Los dos dos de jarrón no deberían estar dentro de la funda. No fuera. ¿Qué tiene que extraño de la funda de la guitarra estaba cerrada cuando el jarrón se cayó? ¿Eso es todo? No. Recuerda lo que declaró el señorita Andrews hace un rato. Dijo que lo único que tocó fue el jarrón. Pero este tema de la funda de guitarra no nos lleva a ningún lado. La guitarra roja apareció en el estudio. No tiene nada que ver con el caso. Podría ser así, pero... La funda de guitarra vacía que no parece tener relación con el caso. Creo que no tiene sentido seguir hablando de la funda de guitarra. ¿Qué opinas, señor Wright? ¿Quiere saber más datos a la funda de la guitarra? Sí, vamos a insistir. ¿Por qué no? Quiero decir... No pedimos nada. Nada más. A eso que no hay que dejarla en paz. La funda de guitarra vacía. Es una pieza fundamental de este rompecabezas. Nadie prestaría atención a un detalle tan poco importante. Salvo tú. Yo mismo estoy sorprendido. Bueno, la recalza de momento. ¿Qué daños hablanos sobre esa funda de guitarra? Sí, su señoría. No recuerdo bien los detalles porque está muy confundida. Puede que abrese la funda de guitarra después de tirar el jarón. Tampoco es muy interesante, ¿no? La funda estaba vacía. Y el motivo por el que abrir la funda, pues... No lo sé. No puede ser un asunto muy importante. Esta forma de perder el tiempo me es familiar que hasta empieza a gustarme. En fin. Quiero seguir adelante con el interrogatorio. Decir, en fin, para cambiar de tema, ¿qué recurso más débil? En fin. La funda de guitarra. No recuerdo bien los detalles. Es básicamente porque está muy confundida. Puede que abriese luego bla bla bla. No recuerdo bien los detalles. Es imposible que ustedes abriese la funda de guitarra. ¿Por qué dice eso? Es obvio, señorita. Porque las únicas huellas que aparecieron en la funda eran de la víctima. Ah. ¿Qué sucede, señorita? Bueno, pude haberla abierto sin dejar huellas. ¿Qué quiere decir? ¿Y si le dijiste que en ese momento llevaba guandes? ¿Guandes? ¿Por qué iba usted a llevar guandes? Era la noche de entrega de premios. Y yo iba pastillas para la ocasión, lógicamente. Sí, ahora recuerdo. Estoy casi segura de que llevaba guandes. Entiendo. Ahí. Hasta que en el testigo llevaba guandes. ¿Llevaba guandes? ¿No es un poco raro? ¿Un raro? ¿Por qué? ¿Pueden mostrar que no llevaba guandes en ese momento? Sí, claro que sí. La copa. Aquí está la prueba. La copa vino. La copa. Entonces, te dejó sus huellas en esta copa. Y no me diga que se quitó los guandes para servir sobre el zumo. Y que luego se los volvió a poner. Y luego se los volvió a quitar, y así. Para abrir la funda de la guitarra sería demasiado extraño. Silencio, silencio. Parece que esta vez ha estado en el clavo. ¿Sí? ¿Tú crees? Creo que la funda de la guitarra juega un papel importante en este caso. Importante, fundamental, es lo mismo, ¿vale? Si no es más que una funda vacía. Quizás no estaba vacía. Pero la guitarra roja apareció en el estudio. Feniceja ya de suponer cosas. Dentro de la funda no había una guitarra roja. Ah. ¿Era una guitarra blanca? No, no creo que se refiera a eso. Sí, reconozco que sería un comportamiento bastante extraño. Así que el testigo no llevaba guandes a pesar de que en la guitarra... Su señoría, esto no es más que una maniobra vacía de la defensa. Si alguien le hace lo mismo, dirigiendo su atención a un hecho sin importancia. No, su señoría. Recuerde que la señorita Andrews declaró que el jarón se cayó sobre la funda. Por tanto, la funda estaba cerrada cuando se produjo el crimen. Pero en la foto del crimen, la funda parece abierta. Estoy seguro de que esta funda tiene algo que ver con el crimen. Si estás tan seguro, Grite, seguro que puedes probar tu disparo para toda afirmación, ¿verdad? Te ruego que nos expliques qué es lo que tiene que ver la funda con el asesinato. ¿Pueda hacerlo, señor Grite? Eh, bueno. Supongamos que por un segundo... Que en la funda había otra cosa que no era la guitarra roja. ¿Cómo? ¿Otra cosa? Quizás, quizás había una guitarra negra. ¡Va a esto! Ya veo. Pretende extendernos que la funda no estaba vacía, ¿verdad, Grite? No afirmaría nada si no pudiese probarlo. Menos humos, todavía no te he visto probar nada. Bueno, a ver. ¿Qué haría dentro de la funda en el momento del crimen? Hmm... Empecemos por un segundo. ¿Qué podría haber dentro...? ¿Qué podría haber dentro...? Esto... una fotografía... Si, pero lo importante es lo que sale en la foto, su señoría. ¿En la foto? No hay que ser un genio para ver por donde voy. Lo que sugiero es que... Dentro de la funda estaba el samurai de Mikkel, o mejor dicho, su traje. ¿Qué? ¡Explíquese! Graith, además que el testigo abrió la funda para sacar un disfraz, ¿por qué iba a realizar un ato tan absurdo? Me hizo desear todo tan absurdo para ponerse el disfraz y la restante. La señoría de Andrius se lo puso para cortar su identidad y poder escapar. Usted no podía permitirse que nadie la viera salir, ¿verdad señoría de Andrius? Me niego a aceptar esta teoría. ¿Tienes algo que apoye esa teoría tan retícula? Bueno, al otro lado de la puerta de esta foto, Rafa estaba buscando la exclusiva del año, y consiguió sacar esta foto, ¿verdad? ¿Esta foto? Sí, sí. Hoy voy a hacer un asesino en dos menos. Silencio, silencio. Hace que la excusa se complica cada vez más delante. Buen trabajo, Félix. Bueno, ya conoces mi estrategia. Habla primero o piense después. Hace que el asesino se acuerda cuando se desfrazó. ¡Correcto! Espera un segundo, su señoría. Es el asesino se muere de Nikkei de Matengarden. Que hace una jata del acusado en la habitación de la víctima. Y va a colmo dentro de la funda de la guitarra. O sea, no tenemos ese sentido, ¿verdad? Este tipo de nadie quería saber su opinión o sus pruebas. Quiero decir, el asesino se muere de Nikkei dentro de la funda de la guitarra. El señor N'Gare nos ha quitado el disfraz durante el descanso. Así que el disfraz del que hablamos, el de que estamos hablando, era otro disfraz. Ahora sí, ¿qué? Estabas diciendo que en la noche del crimen, había dos disfrazes de Samurai de Nikkei de Matengarden. ¿Qué haces ese segundo disfraz dentro de la funda de la guitarra? Un segundo, chicos. Sí, 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 sí. ¿Hay alguien más, Milton? Voy a ver si es un segundo. Ah, no. Pero, ah, no sé, sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya está. No, no. No era importante. ¿Es que hacía ese segundo disfraz dentro de la funda de la guitarra? la víctima de voz es el segundo disfraz de la ceremonia de liberada pero para qué la víctima de la ceremonia de liberada era el niño fantástico para que iba a encontrar el mismo disfraz de ese hombre de niquel, que razón habría tenido ese sentido tan extraño así que eso es lo que pretendía ¿Qué? ¿Qué le dices si estás murmurando? ¿No sabes que llevas todo este juicio de desvariento lo primero que se te ocurre? Ah, no, no, estaba... Ay, te explíquese ¿Por qué creer que la víctima tenía ese otro disfraz de seguridad y de niquel? Félix, ¿estás seguro de que puedes explicarlo? Piénselo bien antes de que responder y luego habla, confía en ti Bueno, esto es lo que pienso La razón por la que la víctima llevó un disfraz de ese hombre de niquel a la notar y la es... ¿Qué es eso? En la noche del crimen después de la entrega de premios, ese hombre de niquel iba a dar una rueda de prensa especial ¿La rueda de prensa? Sí, ese hombre de niquel iba a confesar algo en esa rueda de prensa por lo mismo A mí me dijeron eso también Por una vez no es una invención de señor Gareth Pero hay algo extraño, el señor Gareth me dijo que no tenía ni idea de que fuese a dar una rueda de prensa esa noche ¿Cómo es posible? Quería dar una rueda de prensa y por qué iba a hacer eso si es una víctima Hay un detalle que me falta por conocer, lo que me intriga ahora mismo es lo que iba a contar en la rueda de prensa El samurai de niquel iba a confesar algo, supongo que iba a revelar algo sobre sí mismo Pero en realidad al hacerse pasar por el samurai de niquel, el señor Gareth Si, supongo que eso iba a hacerse Pero de ser así, eso no sería una confesión sino una revelación Si tan Dios Normalmente son ustedes muy profesionales Disculpe Es tal como lo han dicho la rueda de prensa de la organización Si, supongo que eso inmediatamente Me pidió a mí que preparase esa rueda de prensa Y la persona que le consiguió ese segundo disfraz también fui yo ¿Usted? Juan había apostado fuerte por Anilla Fantástico, y si no conseguía el Gran Premio este año, iba a procurar que Matt se hundiese con él, o eso pretendía. ¿Quería buscarle la ruina? Por lo visto, Juan conocía un secreto muy poderoso, y si se desvelase la carrera de Matt como actor, se derrumbaría. ¿Qué? Hace 13 de sexta, el secreto del Señor de Cárdenas en 10 años. Me temo que no, eso es algo que solo conocía. Vaya. Sé que me he ganado desconfianza de todos los presentes, pero compréndame, tenía que proteger a Matt. ¿Proteger al Señor de Cárdenas? Otra extraña verdad que es en la luz. Señor de Cárdenas, por favor, díganos a verás sobre su comportamiento. Sí, su señoría, comprendo. Proteger a Matt. En cuanto había el cadáver, tuve la sospecha de que el asesino de la Matt. Matt tenía que... Tenía que matar a Juan a toda costa, y no tenía ninguna cobertad para explicar qué hacía en el momento del crimen. Las pruebas confirmaron mis amores, el botón y el cuchillo. Pero soy la manager de Matt, y mi deber era protegerla. Hey. Eso explica muchas cosas. Bueno, si no me muevo por la lógica. Por fin vemos la padea de Anandrius. Está más nerviosa que un conejo asustado. Si no hay objeciones, creo que ya puedo admitir un veredito en función de este testimonio. Señorite, cabina. Parece que todo ha vuelto a ponerse al otro lado de la balanza. Así que tendré que poner toda la carne en el asador para desmontar su lógica. Va a preguntar por qué. Diría que se dejó llevar por su intuición. No mezclen mis metodos de razonamiento con los suyos. Para demostrar que alguien hizo algo, necesita tres cosas. ¿Tres cosas? Un motivo, una oportunidad para cometer el crimen y una prueba concluyente. Y si piensa en esas tres cosas, la respuesta sufre con facilidad. Eso ya debería saberlo, Félix. No nos enseñaron eso en mi colección. Yo por lo menos no lo recuerdo. ¿Puedo seguir? No tenía que matar a toda la posta. ¿Y eso por qué? Un momento. Entonces la necesidad, según se le dice, era la rueda de prensa. Sí, ¿sabe por qué Juan eligió ese evento y ese hotel para la rueda de prensa? Porque eso es lo que haría más daño al público del alzado más de Garen. ¿Y usted conocía este plan, señorita? ¿Dios? Sí, porque fui yo la que organizó la rueda de prensa y preparó mi plan. Pero estoy seguro de que señor Garen no sabía nada sobre la rueda de prensa. ¿Ah, no? ¿Tiene una prueba de que no sabía nada de esa rueda de prensa? Eh, lo importante es que esa información no estaba en su testimonio. Sí, es cierto. O sea, me traen tus orejas hoy, gracias por favor. Se agarra lo que puede, señor M. Rage. Conozco su motivo, pero no tengo pruebas para demostrar que tengo razón. ¡Un momento! ¿Hizo algo el señor Engarde para herirla o traicionarla personalmente? ¿Por qué no pregunta? Usted se ha ayudado al señor Rivera a preparar su rueda de prensa. ¿Algo pensaba para hundir al señor Engarde y aún así usted se lo ayudó? Estamos buscando al señor Engarde de Garen. No sé si debería preguntar sobre eso. Creo que a lo mejor. Sí. ¡Un momento! Pero no declaró antes que el señor Engarde se había echado una cesta en su habitación. No oirá a decirme ahora que era otra mentira para proteger al señor Engarde. De ninguna de las maneras. Cuando fui a buscarle estaba durmiendo, se lo aseguró. Pero tampoco puedo asegurar que estuviese dormido todo el rato. Está demasiado ocupada organizándole todo. Por más que Nintendo no ha matado a ningún punto de ver en su testigo. No puedo decir lo mismo de algunas personas de esta semana. ¿El juez está mirando a mí? ¿Qué está mirando a ti, tonto? Ya. El cuchillo dista mucho de ser una prueba consciente. Las huellas del cuchillo podrían ser uniendo un camuflaje inteligente. ¿Y entonces el botón? ¿El botón? La escena de crimen deja claro que la víctima y el asesino se pelearon. Y durante la pelea, el asesino arrancó un botón del traje de niño. Fantástico. ¿En este botón verás? Sí. Se encontró entre los tigueses y los pandalones de este mar. No. Creo que es una prueba muy consciente. ¿Y cómo sabe usted eso? Parece que es curioso para decirlo. Yo digo que el cuchillo no proba nada. Da igual. Modifique su testimonio. Qué triste está en un hombre que no puede ajustar su derrota. Bueno, mal que me voy a poder seguir mirándome. Pero con la mirada aislada. Soy canales compas que ha seguido el caña. Esa información no ha solicitado. ¿Por qué el botón durante la solucionforma? Y como lo saben, cuando compararon el hilo del botón y el del disfraz, un problema en el que encajan perfectamente, pues no me he dicho. Yo también he oído eso. Pero, ¿por qué conocéis tanto este caso de Asinita Andrews? No me miras si perdoné por estar más preparada que ustedes. Y yo que pensaba que por fin la tenía. Si puedo pillarla, por algún sitio tiene que ser por aquí, pero no. Lo que usted hizo fue apuñalar a este hombre por la espalda, ¿no? Y en el peor momento posible. ¿Cómo te atreves a decir que ella le apuñaló por la espalda? El testigo podría haber revelado cosas sobre el señor Edgar de cualquier momento. Entonces, ¿por qué espero hacerlo ante una gran audiencia? Por la misma razón que el señor Edgar planeó una rueda de presa tan elaborada. La Asinita Andrews quería que le enseñaran que sufrirse lo máximo posible. El testigo tenía... sentía rencor hacia el acto pesado. Esto no es las increíbles devagaciones de Fenix Grail. Deja de calumniar a la testigo. Bueno, la declaración de Asinita Andrews es muy solidar. Como era de esperanza. Ah, ¿sí? A mí me suena un poco inconsistente. ¿Inconsistente? Bueno, si la presiono un poco más, lo sabe. Debería saberlo. Necesitarás una prueba firme y decisiva para hacerla hablar. Muy bien, jefa. Esta vez no se escapará. Entonces, creo que podría ser que hay un poco más grande. La Biblia decir que no se adecuera. No se vea de una gran parada. No se vea de una gran parada. Así, un poco más grande. ¿Verdad? Pero, tienes que encontrar un poco más grande. Este es el informe de la autopsia de la víctima. Afirma claramente que la muerte se produjo por estrangulación con un pañuelo. Estrangulación. El cuchillo se clavó después de que la víctima falleciese. ¿Qué quiere decir, señor Wright? Enseñemos las pruebas. Este botón tiene sangre de la víctima, lo que indica que se arrancó de chifras, pero ¿cuándo? Después de que apuñales en la víctima. Exacto. Por lo tanto, es imposible que se arrancase durante la lucha final de la víctima, porque la víctima murió estrangulada en esa lucha. Es cierto, señorita Andrius. Es imposible que este botón se arrancase durante la pelea. Este botón se arrancó premeditadamente cuando la víctima ya estaba muerta. Silencio, silencio. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto, Wright? ¿Qué importa que el botón se arrancase cuando la víctima ya estaba muerta? ¿Qué cambia eso? Quiero preguntarte algo, Andrius. ¿Por qué se arrancó este botón? ¿Con qué fin? Con... fin. Ahora sabemos que este botón no se arrancó durante la pelea, así que el asesino se tomó la molestia de arrancarlo de disfazer el cadáver. Por tanto, está claro que el asesino tenía algo en mente, ¿no? ¿Cierra y qué? ¿Quiere usted decir? ¿Quiere usted decir que sabe lo que el asesino quería hacer con ese botón que era? ¿Cuál es el resultado? Si... ¿Tener un recuerdo de crimen no? Vale. Por el polpa de Encarde, es bajo esa lógica. Y aunque tener un recuerdo de crimen no tiene ningún sentido. Solo hay una explicación lógica para hacerle algo así. Para culpar al señora Encarde. ¿Por qué si no iba a poner un botón ensangrentado en sus pantalones? Sí, a Sr. Engarra le tendieron una trampa, trampa creada por el verdadero asesino. ¿Quién es el verdadero asesino? Sí, señora, ¿quién el diablo es ese verdadero asesino? Por fin, no puedo creer que haya llegado hasta este punto de juicio. Phoenix, no bajes la guardia, no lo hagas hasta el final. El verdadero asesino al que ideó el plan contra el Sr. Engarde es... Redobla de tambores, por favor. Muchas gracias, gracias producción, gracias. Gracias, gracias. Es la sinistra. ¡Andean andios! ¡Toma ya! ¡Andean andios! ¡Usted! ¡Usted mata al Sr. Rivera! ¿Qué? ¡Andean andios! ¡Es una cosa muy seria! ¡Ah, tiene alguna prueba que no conoce! ¡Hago una prueba! Todas las pruebas apuntan a Sr. Daniels. ¿Qué disparate? No puede demostrar nada. ¡Ah, no! ¿Quieres probarme? Entonces, ¿qué hay de este cuchillo? Alguien apuñaló a la víctima con este cuchillo después de haberla estrangulado de un lado. ¿Fue una forma de culpar al Sr. Engarde? Claro. El cuchillo con las cuentas de Sr. Engarde sólo puede haber salido de esa habitación. Y sólo usted se le va a poner y sabía que cuchillo coje... Y entonces, ¿qué hay de este botón que apareció en los espantales de Matt? El botón se arrancó del disfraz de la víctima después de que fallece el ser. Algo que sólo pudo hacer la persona que encontró su cuchillo a ver o el asesino. El Sr. Engarde, el asesino... Nunca colocaría una prueba concluyendo sus propios pantalones. La única persona que pudo poner ese botón en los espantales de Sr. Engarde es la persona que fue al despertar. Es decir, otra vez usted Sr. Engarde. ¡Chale chaleo! ¡Que ya fue una guitarra, tío! Otra vez más que culparís a Sr. Engarde. Esa disfraz se usó para que el asesino ocultase su identidad mientras movía. ¿Y quién iba a saber que ese disfraz estaba dentro de la funda de la guitarra? Unicamente la persona que preparó el disfraz para la víctima. Es decir, usted Sr. Engarde. No, yo... Pero la funda no tenía huellas de la sede de Andrews. Y fuiste tú quien demostró que en ese momento no lleva papagantes. Es cierto. Ella sabía que no podía dejar huellas y se descubría que ella había tocado la funda y le habrían preguntado por ello. Así que, para no dejar huellas, usó un acto de llevar algo así para abrirla. Pero, la copa de consumo de tomate es otra historia. Enseñar el asesino se dejó liberamente sus huellas en la copa para que quedase claro que sufrió el clásico aturdimiento de encontrarse con un cadáver. Y como remate tenemos esta foto. Una foto del asesinamiento se abandonaba a la escena del crimen. Nadie puede creerse que esté seguro de que ni que es el Sr. Engarde. Este traje le queda demasiado grande. Y hablando de estatura, Sr. Andrews, usted no es demasiado alta, ¿verdad? Por favor, pare. ¿Qué opinas, Sr. Andrews? Por fin la tengo. ¿Sr. Andrews? Yo... me niego a declarar. ¿Cómo? Hay una ley. Me permite negarme a declarar sobre algo que pueda incriminarles. Bueno, sí. Tiene toda la razón, Sr. Andrews. La ley nos ofrece una forma de evitar datos incriminarlos. Que intenta un testigo no declarar si eso puede rejudicarles. La gente no se le acoge si le han quitamiento de buenas a primeras. Aunque... Pensando en lo que pasó ayer en el cuarto de Sr. Engarde. Andan andyus. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pienso bien en lo que hemos hablado? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Bueno. Has hecho un gran trabajo hasta ahora, Felix. ¿Pero hay algo que te queda por hacer? ¿Ah, sí? Ah, ya. ¿Qué pasa, Graetz? ¿Ya has terminado? ¿Te has quedado sin pruebas? ¿Sin pruebas? Ya he mostrado varias. ¿Qué le divertido? Estoy seguro de que también se ha dado cuenta de su señoría. Todo lo que ha demostrado este abogado hasta ahora no tiene sentido. Todo lo que ha probado es circunstancial. ¿Circunstancial? Sí, circunstancial. Todavía tiene que mostrarnos una prueba definitiva. Una prueba que seguramente usted deseaba realmente asesinar a la señora Rivera. No creo. Sí, Dios. Quería usted asesinar al señor Rivera. Sé que esto puede incriminarme, así que me abstengo de aclarar. Pero... ¡Andios! Proceder de esa forma es lo mismo que reconocer su culpa, ¿no cree? Quizás sí, quizás no. No hay pruebas que lo demuestren. Además, mi silencio le impide saber de qué es crimen soy culpable. No, vuelve a dotar esa actitud desasciante. Ni a qué hacemos. No sé cómo, pero... No podríamos tenerlo peor. He llegado a una conclusión. Y ese de Andrian Andrews se niega a declarar. La teoría de la defensa de que ella es la asesina no cuenta con ninguna prueba concluyente. ¿Cómo que no? Y las tantas pruebas que he dejado sobre la mesa, ¿qué pasa? No... Dejan de tener validez por el hecho de que... No hay una prueba de que tenga razones para... Eso, tiene más razones en ese sentido a ella que... Bueno, más de engarde también, pero ciertamente... Pero, ciertamente, en ese sentido... Bueno, realmente... Realmente es más de engarde, pero... XD... Es... 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 Un descanso. Un... Descanso. Cita la defensa. Acusación que estoy un poco más a fondo. Y el juicio de mañana. 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 No tenemos un mañana. Si no conseguimos una obsesión total de hoy. Y vuelta otra vez. Un momento, su señoría. Eso... Eso no es necesario. Continúe con el juicio. Por favor. ¿Qué problema tienes? Tu cliente tiene un día más de vida, ¿no? No. No se trata de eso. No es eso. Edward. Sé que sabes quién es el asesino. Por favor. Haz que el juicio continúe. Si no consigo el veredicto, maya... No podemos seguirme. O sea, testigo se tiene que dar clara. El fin es el temporal. Si que podemos seguir. Señor Edward. Quédense. Es cierto que señor Daniels puede acogerse en la quinta enmienda. Pero si hablamos de algo que no tenga que ver con su culpabilidad, no puede negarse a declarar. Si, eso es cierto, pero... La verdad es que hay algo que me inquieta. Sí, Daniels. Cuando encontré el cadáver, se subió un poco de sumo. Sí. ¿Y qué? No puedo evitar que me parezca... Muy extraño. Cuando alguien encuentra un cadáver, lo primero que suele hacer es no beberse el sumo. Me parece algo extraño. Bueno... Ya le dije. Quiero que me explique si había alguna razón para hacer algo así. Le ruego que declare sobre ese asunto. ¿Declarar? Su señoría solicitó que el testigo vuelva a declarar sobre lo que ocurría descubrir el cadáver. Lo que descubramos en esa clase no tiene por qué impiden. No sé qué le pasa a Edward. No entiendo bien su postura. ¿Está con nosotros o contra nosotros? No lo sé. Le tengo nada a aceptar solicitud de acusación. Señor Daniels, por favor. El sumo, la verdad, es que no... no era para mí. Me quedé sorprendida cuando entré en la dilación y la vi en ese estado. Cuando estaba sentado en una esquina con respeto cansado, cuando le vi ni... ni se me pasó por la cabeza que estuviese muerto. Pensaba que se había desmayado. Por eso le he subido un poco de zumo. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, fue cuando tiré el jarón. No sé qué zumo era para la víctima. Ay, qué pasó. Es que me escriben por todos los lados, justamente ahora. No sé qué zumo era para la víctima. ¿Por qué no lo dijo en su anterior declaración? No pensé que tuviera que hablar de algo tan trivial. Fenix, ten cuidado. Si no encuentras algo extraño en su testimonio, estamos perdidos. No lo sé. Edward, ¿qué te está pasando por el cerebro? No. Bueno, señor. Él comienza con su interrogatorio. Esto es muy, la verdad es que no era para mí, ¿vale? No sé si preguntar sobre este tema, presionarnos. Yo creo que no esta parte me queda sorprendida, bla, 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 bla. Bueno, Juan. Bota de fondo. Le estoy sentado en la esquina. Y esto, quizá, a lo mejor... Un ejemplo de una gran tabla. ¿Este lado? Sí, estaba con la cabeza hacia abajo. Vivo que se encontrara los grados. Creía que estaba mal dormido. Acaba de decir algo un poco raro, ¿no? Cierto. Es decir... Piensa estar así. ¿Lo tenía un clonchillo salvadamente clavado? ¿Y cómo se dio cuenta de que estaba muerto? Lo zarandé pero no reaccionaba. Así que poseí la copa en el tocador para buscarle el pulso. Me asusté y recibí unos pasos. Y tiro el jarrón. Eso fue lo que pasó. Sí. Esto es el final. Tanto para bien como para mal, Dianja está bajando la guardia. Fénix es nuestra oportunidad para machacar a la acusación. Una vez eso es un poco duro. Señorita dios, no sé si está bien. La verdad está bien. Claro. No tiene sentido. Una cosa. Tentamente. Tentamente. No es para nada. Incluso si tenemos en cuenta que esto es lo que vio usted cuando descubrió el cuerpo. ¿Qué significa eso? No es evidente su señoría. Hay un cuchillo clavado en el pecho del señor Rivera. Cualquiera que viese esta escena se daría cuenta al instante que estaba muerto. Eh, bueno. Eso verá. Dudo que nadie cometese el error de tomar esto por un siglo X mayor. Para luego servirse alegremente de un zoma de tomate. ¿Qué quiere decir? Señorita dios, todo su testimonio no es más que una enorme mentira. Y su mentira muestra claramente un hecho. Que usted es la asesina. No! Parece que la defensa ha sacado de la luz, lo es triste verdad? Que la cosa no mata. De en carne parece que es inocente. Pero eso es imposible. Se equivocan. Si no pierdan con por todas ellas. Yo no fui. No fui yo el testigo. Fue Matt, te juro. Me mató a Juan. Usted fue la que se negó a él. Usted fue la que se negó a él. para que no la incriminase, eso es porque me daría una última mujer, me daría una última mujer, que apunta que podría incriminarla yo me llego a desclarar entonces no tienes sentido por la verdad de esta juicia por más tiempo el asesino termina por confesar su crimen, creo que esta es la primera vez que no es así su señoría, la acusación considera que sería un tanto prematura emitir un veredicto ahora y la razón es muy sencilla la testigo aún no ha contado toda la verdad toda la verdad que sé testigo no le... no lo entiende no sé quién le habrá metido esa estúpida idea en la cabeza pero mientras se sigue protegiendo tras su silencio Macekate quedará libre y usted se le ha declarado culpable eso... eso es mentira, no lo creo ¿qué? me... me dijeron que se hablaba que se hablaba todo terminaría y que nunca declararía culpable más ¿de qué habla? ¿de quién tiene que estar hablando? ¿ha perdido la razón? no, no puedo hablar, tengo mucho dinero es Francisca von Karma ¿eh? ¿no recuerdas Phoenix si la señorita von Karma se cree que ha recatado las palabras de los demás? ¿por qué le falta coraje para creer en ella misma? entonces ahora a la señorita von Karma ayer le lanzó un salvavidas a la señorita von Karma y pase lo que pase, no hable si lo hace y más tenga de ser absurdo si la señorita von Karma tiene una fiel ciega en esas palabras y se aferra a ellas ¿y entonces qué hacemos? nunca me había encontrado en una situación parecida pero está claro que la señorita de antes es el asesino o solo nos queda conseguir la absolución que es mi máxima prioridad no fui yo, les ruego que me crean yo no maté a Juan por favor ayuda que alguien me ayude ¿sí? ¿verdad? si se sugería lo podemos seguir así me gustaría que me diga que tiene que... me saúl yo qué voy a hacer yo ¿qué supone que tengo que hacer? puedo decir te sugiero que te lo penses muy bien piensa en lo que este testigo hizo y no hizo piensa en quién está detrás de este crimen quien está detrás es obvio, ¿no? solo puede ser la mujer que está llorando ahí vamos, ¿qué vas a hacer? ¿qué clase de hombre eres, Fenix Wright? tengo que conseguir la absolución ahí mismo, eso está claro pero... yo puedo hacer algo así y ya parece estresada señorita de antes quiero saber qué es lo que nos oculta señor Wright está seguro de que es lo que hace sé cómo están las cosas el señor Wright quedará libre pero usted será declarada culpable ¿es así como quiere que acabe este juicio? cállese ¿cómo se atreve? usted está intentando confundirme ya va está buen intento señor Wright pero está claro que la defensa tiene razón se equivoca es una pena es una pena esperaba no tener que llegar a esto pero... que cobre señor Wright señor tan dios ya que usted se niega el redondo declarar no me queda más remedio que revelar esto ante el tribunal no, no lo haga señor Wright la testigo sufre, como decirlo, una enfermedad ¿qué? una enfermedad que la llevó a intentar solicitarse en el pasado cállese se os explico por mucho que se esfuerce en ocultarlo no sirve de nada tengo la prueba eso eso es es la segunda parte del informe de suicidio el intento de suicidio y bien, testigo sabe lo que estoy a punto de hacer veras voy a revelar el tribunal la verdadera naturaleza de una mujer llamada Andrea Nantius el sujeto de su naturaleza dependiente no hay nada que la TR más que ver tu secreto esperado por favor cállese se lo aplico suplico si la gente lo descubre si la gente lo descubre yo yo prefiero no se te atreven no se te atreven no se te atreven no se te atreven por favor ayúdame yo no importa nada mi crimen cuando la vi de verdad pensé que se había esmayado en serio para descubrir que estaba muerto fue cuando elabore mi plan comprobé que no había nadie en el paseo y volví corriendo al cuarto de maz entonces clave el cuchillo en el cadáver y le arranque el botón cuando me disponía a regresar al cuarto de maz me encontré con un problema por eso me puse el traje de su madre de níquel ¿clavó el cuchillo en el cadáver? ¿pero por qué? no está claro, para encharle la culpa a una persona a un hombre muy cobarde ¿qué? ¿qué quiere decir? puede que el tribunal le cueste entenderlo pero... es verdad en frente de asesinos maz ese miserable nunca le perdonaré pretende que su culpa quede sin castigo como la última vez ¿la última vez? y el señor de Andrius clavó el cuchillo en el pecho de la víctima Juan Rivera pero no lo hizo con el fin de asesinarle lo hizo para que acusasen a maz en garde de asesino y ese es su crimen ¿qué? ¿cómo es posible? ¿entonces el señor de Andrius no es la asesina? el señor de Andrius recupere ese adversario que comience su interrogatorio ¿qué voy a interrogar yo? ¿qué traigo, eh? sí que me hace mucho comer luego que luego tengo que irme a trabajar cosas de la vida sí es que trabajo pronto pues trabajo las dos cuando lo vi de verdad en blanque me saque eso un momento a ver pero por el estado donde que estaba el cuarto tuvo que suponer que hubo una pelea y la verdad cuando afirma que no sabía que estaba muerto tenía un pañuelo anudado al cuello pero ese pañuelo es parte de esta genia fantástico así que no note nada extraño su cabeza estaba un poco inclinada hacia abajo así que no veía bien su cara con eso intenté despertarlo y le sirvi el zumo ya ¿cuál era su plan? supe desde el principio que el asesino era Matt no sabía por qué Juan iba a revelar al mundo el punto de vista de Matt así que Matt lo hizo para callar a Juan para siempre entonces pensé voy a manipular las pruebas para que sepa que fue Matt y las pruebas manipuladas son el cuchillo y el botón lo primero que pensé fue clavar el cuchillo comprobé que no había nadie en el pasillo y volví corriendo al cuarto de Matt lo hizo para conseguir el cuchillo, verás el cuchillo que Matt usó en la cena tenía sus huellas pensé que solo usaba la policía se fijaría en sus huellas al instante en ese momento Matt estaba durmiendo con su defaz puesto entré en su cuarto, cogí el cuchillo y volví a la cena en crimen y entonces clavé el cuchillo en el cadáver y le arranqué el botón así que fue usted la que apuñaló a la bícima se le ponen las ganas de gallina al pensarlo qué cosa tan horrible pero en ese momento no tenía control sobre mi cuerpo estaba por su cuenta el cuchillo y el cuchillo y el cuchillo se le ocurrió algo si usaba el botón Matt parecería aún más sospechoso pensé en arrancar uno de los botones y lo colocó en los pantalones de señores de arte si, eso imagino las cosas nunca salen como se planean un problema en el pasillo había una mujer con una cámara lista para sacar una foto algo me dice que se refiere a la verdad también estaba una mujer con una pista de rayos siendo y viniendo y ya querrá decir señorita ola ya me había convertido en exclusiva de una revista de corazón así que no podía dejar que me volviese a pasar y por eso me puse el traje de sangre de mi casa usted fue la que preparó el disfraz, ¿no? si, lo conseguí en Global Studios también fue yo la que lo guardó en la funda de guitarra el día anterior lo decía mientras prepara la rueda de presa de rayos si, Juan quería ponerse en ese disfraz y dar una red de prensa y revelaría el mundo del gran secreto de Max ¿y cuál es ese secreto? eso lo desconozco en fin, pensé que si salía del cuarto de Juan disfrazada de su reino y que la funda pensaría que más de relaciones así abrir la funda de guitarra procurando no dejar huellas no quería que nadie supese nada de disfraz ya hemos seguido suficiente después volví al cuarto si, en cambio y le coloco el botón, ¿no? si, en sus pantalones después me quité el disfraz lo metí en una bolsa así que te loté y me hiciste de aire ¿pero qué significa esto? no entiendo si, en Edward el asesino es Mattengarde así que vino a visitarme esa abogada eh, Francisca no es abogada, es fiscal, pero bueno me dijo que bajo ningún concepto confesase lo que yo había hecho y que si me callaba seguro que más sería declarado culpable no tenía opción tenía que confiar en ella lo que este testigo ha hecho es que la mendila pero... su testimonio nos confirma que ella no es asesina es lo que no es posible espere, su señoría el FESA quiere Graeth es inutil es imposible acusarle al antealgo así al anteozo a estas aspecto exacto no hay ninguna prueba de que ella fuese asesina El territorio de este testigo termina, y también este juicio, no puede demostrar que el testigo es culpable en un desasino, ¿verdad? Eh, pero... Si me hago, tendrá a Silvia antes bajo arresto por seguirme para seguir interrogarla. De acuerdo, su chiquiría, la posición se cargará de subvencionar a la desasino. Eso es todo, se le mando a la sesión. El juicio de hoy ha terminado, y no he conseguido una absolución. Testigo, ¿le importa si le pregunto algo? ¿De qué se trata? Antes de que se vaya, me gustaría ver una cosa. Esa tarjeta que tienen lleva un tiempo llamándome la atención. ¿Qué es? Ah, eso. Señor Wright también me preguntó por allá. En aquel momento no lo recordaba, señor Wright. Pero ahora sí, la encontré en la habitación aquel día. ¿La habitación? ¿Aquel día? ¿Sí? Encontré esta carta cuando descubrí el cadáver de Juan. Estaba junto a él. Y encontró esta carta junto al cadáver. Supongo que me la guardé en el bolsillo de forma inconsciente. Pero no creo que tenga nada que ver con el asesinato de Juan, ¿verdad? Supongo que no, pero no deja de ser una carta muy rara. De todas formas, dudo que sea una lista. Un momento. Testigo, dime esa carta. Rápido. ¿Eh, Gord? ¿Se da cuenta de estupidez que ha hecho inconscientemente? No puedo creer que me haya ocultado esto desde el principio. Eh, yo... Yo no quería... ¿Qué pasa? Nunca he visto a Gord tan alterado y emocionado en mi vida. Esta carta que dio, no sé si qué significa. Oh, nos haremos en el siguiente capítulo. Que no sé cuándo será, pero... Será. Ay, por fin, no ha terminado. Dos mil años después. En fin. Suscribíos. Es gratis. Mañana no sé, pero hoy sé que es gratis. Muchas gracias por vernos. Y hasta el siguiente vídeo.